Y bueno, yo me había prometido estar calmo, no vine manejando, me vine en un servicio público. Vas a tener que salir en helicóptero. Dicen que en la puerta hay fila. Dije, no, estate tranquilo, por favor, calmo. ¿Sabés que a la gente le preocupa que no tomes agua cuando empezás así? Como era antes por pasar por Nacional, la verdad, el fútbol te... Te apasiona, te apasiona. No, no, no te apasiona. ¿Te escribieron hincha de Peñarol también? Sí. ¿Qué te dijeron? No, que me felicitaban, digo, gente amiga. Yo tengo amigos de hincha de Peñarol. Bueno, pero eso es la vida misma. Por eso, por eso. Pero la verdad que digo yo, hablar de Nacional por las cosas que no me había presentado, no quiero volver a estar en Nacional, es porque me pongo mal. Hablo mal de Nacional y se me saltan todos los cables que no se me saltan en mi vida laboral, que de repente estoy manejando negocios importantes y no se me saltan. Voy a nombrar al representante que escribió, que dijo que a él lo atendés. Sí. Es el señor Daniel Fonseca, que te mando un abrazo. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. A él lo atendés, ¿viste? Sí, claro que lo atiendo, claro que lo atiendo. Pero por supuesto, y con Daniel hemos tenido grandes discusiones, pero jamás me ofrecí un mango. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Porque miren que es tan corrupto el que recibe como el que da, ¿eh? Claro, claro. Ojo. El fútbol, la verdad que la plata es un gran tema, ¿no? Y hay que ser, realmente los dirigentes tienen que tener... Donde hay mucha plata la gente, mucha gente se corrompe. Sí, puede corromper. Obvio, obvio. Por eso, entre las cosas que sí destaco, que dijo Valvia el otro día, de Taramasco, es la honestidad de Sebastián Taramasco para un cargo que es muy difícil. Y eso no es poca cosa en el fútbol. Pero yo... Como puedo decir, creo que lo mismo de Pablo Bengochea en Peñarol, ¿no? O sea, como tenía otro tipo de discrepancia futbolística, elección de jugadores técnicos... Pero no de honestidad. Pero exactamente. Siempre la crítica, otra cosa que me enseñaba Nacional, la crítica es crítica y no hay crítica constructiva. La crítica es crítica y no es el que calla otorga, no, el que calla, calla. Eso me lo enseñaba Nacional, ¿eh? Siempre la crítica va hacia la gestión, no hacia la persona. Ya seríamos demasiado desubicados ir contra la persona. Pero la persona hace una gestión, ¿está? Y la gestión es la que te determina. Pero yo entiendo, por ejemplo, que vos no ganes todos los campeonatos. Yo entiendo que en el fútbol uruguayo son dos. Solamente hay tres fútbol en el mundo que es así. Es el fútbol uruguayo, el fútbol español y el fútbol escocés. Después, si no sale Boca, sale... Alemania distinto porque gana uno solo. Uno solo hace años, por eso. Pero no es a la persona. Bien, te hago una pregunta. Hay elecciones en Peñarol. ¿Qué te parece, Julio, presidente, que también vive 24-7 para Peñarol? Yo no me gusta hablar de Peñarol. Pero si recién dijiste que tenés amigo, que lo nombrás. Pero no me gusta hablar públicamente de Peñarol. La verdad que es un cuadro que lo respeto mucho. ¿Pero te sorprendió? Espero que Peñarol siempre ande bien porque nosotros andamos bien. Acá le pegaron a un presidente y lo criticaron porque dijo que quería que... Al Arcon porque quería que Peñarol saliera campeón de América. Y le pegaron y lo destrataron. Yo, la verdad, que dame competencia. A mí, dame la competencia. Siempre un escalón más arriba. Siempre un escalón más arriba. Siempre, siempre, siempre. Y prefiero escuchar que acertar. Y prefiero escuchar que acertar. No escucho mucho, observo mucho. Pero la verdad, digo, estamos en... A mí me preocupa hoy Nacional. Mucho me preocupa Nacional. Y creo que si esta directiva tiene un mandato histórico de ser extremadamente transparente, de entender que los socios estamos preocupados, que los socios son los genuinos dueños del club, que la hinchada está molesta. Entonces yo le pido a la hinchada que se calme y a los socios que se comprometan en este momento a la responsabilidad. Ahora, Luis, ¿no es un contrasentido que digas quiero a Nacional, amo a Nacional, me apasiona a Nacional, y que digas no me presento a las elecciones, no quiero ser dirigente, no quiero ser ninguno de los 51 cargos en Nacional? Hay amores que matan. Te hace mal. Me hace mal. Ya me viste. O sea, esa es la razón. Ya me vieron, ¿no? Me vieron, no sé, cuántas... Yo no sabía que... Digo, no, 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 no sabía que... Pero sí, me hace mal hablar de Nacional. Me he peleado por Nacional, por discutir por Nacional con íntimos amigos, con amigos de toda la vida. Porque ellos tienen una visión y vos estás adentro y tenés otra visión. ¿Me entendés? Y a veces, cuando estás adentro, tenés que ser políticamente correcto, porque si vos te tirás, por ejemplo, o tenés alguna discrepancia, y Gerardo la conoce muy bien. Yo tuve una discrepancia con él y nos peleamos con el cacique, que vos sabés cuál fue el tema original. ¿Está? Y yo tuve que hablar por Nacional, no hablé por mí. Hablé por Nacional. Hoy tenemos una mitad bárbara con el cacique y es un tipo bárbaro, Medina. Y vos estás expuesto todo el día, si querés ser un directivo, que estés. Si querés seguir a sentarte los lunes a la silla. ¿Te parece Recova, ok, técnico? Yo lo de Recova lo tengo que resaltar, pero ponerle lo que hizo cuando vino al club. Me acuerdo, porque estábamos con Alex Saúl cuando nos fue la famosa pregunta, ¿pesos o dólares? ¿Está? Expliquele a la gente esa anécdota, porque es parte también de... Que eran 20, ¿no? No. ¿Cuánto era? 5. 5. Le digo chino para arrancar. ¿5? ¿Está bien? ¿Pesos o dólares? No, chino, dólares. ¿Está? Y agarrar este momento como lo da Álvaro, ¿no? Como lo da Álvaro. ¿O es una novedad que dice el nabo de Luis Bruno que el señor Balbi y el señor de Curnex no querían a Gutiérrez? No, no lo querían. No lo querían. ¿Y qué hicieron, Álvaro? ¿Qué hicieron de Curnex y Balbi? Bancaron a Gutiérrez hasta que no lo pudieron bancar más. ¿Qué tenía que haber hecho Álvaro con el diario el lunes? Terminar el campeonato intermedio, ¿está? Y decir, muchachos, me voy. ¿Está? Muchachos, me voy. Hoy no, pero Álvaro, por la causa, que no lo llamé para saludarlo, por la causa siguió para adelante. Entonces, lo que hace el chino hoy es increíble, ponerle el pecho a las balas de esta en su primer experiencia. Penando para ver si podemos clasificar una Copa Libertadores, donde te jugás, donde es un ingreso de lo más importante del club. Que no lo digo yo. Acá, el señor Lucas dijo que la directiva de Nacional presupuestaba el 75%, del 100% del presupuesto, presupuestaba el 75%. Y el otro 25%, ventas de jugadores. Es como yo en mi casa, no lo entiendo. Y es un excelente, y tengo la mejor referencia del señor Lucas. Pero eso no está en ningún libro de matemáticas, en ninguna empresa. Preguntále a Canal 12, si a mi amigo Cardoso, si él cuando hace el presupuesto dice, no, dejamos 25% porque va a entrar más publicidad. No, 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 te pago, te pago, te pago, ¿cuánto entran? ¿100? Gastamos 99, o 90. No, acá lo dijo, porque ¿sabes lo que pasa? Yo no veo los programas, ¿eh? Yo lo que hago, me entero de que por Twitter que hay una nota, después voy y la veo en YouTube y la guardo. ¿Ves? La guardo. Entonces, en casa, miro, leo. Digo, mirá lo que dijo este. ¿Qué me dijiste de Peñalobel? Peñalobel, Rublio, y la verdad que, sé que las elecciones de Peñalobel tienen contrincantes muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, empresarios, gente profesional, que son muy exitosos en su trabajo y que ya tienen experiencia en Peñalobel. Experiencia que en Nacional se pagó cara no tener experiencia. ¿Por qué hay tanto candidato, como decís, fuerte en Peñalobel y hoy casi que no hay para Nacional? Yo digo que hoy casi no hay en Nacional porque todavía falta. Y no podemos entrar hoy en la... Me parece que mi mensaje hoy no es, este, hay que buscar un candidato. No, mi mensaje es que esta, mi pedido a los socios e hinchas de Nacional es, a los hinchas que tengan paciencia. Que se aguanten, que sepa que el momento del club es complicado. Y no les puedo reclamar nada porque han bancado y han ido y han llenado todos los estadios. Y el otro día, lloviendo, fue el club que vendió más entradas de toda la fecha. Luis, antes del final. Y a los socios que tengan conciencia, responsabilidad y que hay que estar cerca y que esta directiva entienda que los socios los van a apoyar, los van a respaldar. ¿Por qué toda esta energía que pusiste esta mañana no la pusiste para traer a Gallardo a Uruguay? Yo no tenía nada que ver con Gallardo. Sí, pero vos participaste. No, 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 yo te confundo. A vos te contactaron. A mí me llamaron, me llamó el señor Alonso, me dijo, ¿podemos hablar con Gallardo por el tema de la selección? Sí. ¿Está Tabárez? Sí. No, con Gallardo no vas a hablar porque lo conozco y Gerardo sabe cómo son los principios de los técnicos, mientras hay un técnico no hay otro. Entonces lo contaron. No, no, conozco los principios de Gallardo. De las personas. Bueno, dejémoslo. Las personas de bien, si hay alguien en el cargo. Exacto. No todos lo hacen. Entonces hablé con el representante, hablé con Juan Berlus, y me dijo, déjame hablar, pero ya te anticipo dos cosas. La primera, que si está Tabárez no vamos a arreglar nada. La segunda, no va a hablar Gallardo hasta que termine el campeonato... Con River. Con River. Y la tercera, quiero que hable hablar con el presidente de la UFU. Perfecto. Fui, se lo comenté, le digo, mirá, hicimos una conferencia por WhatsApp, hablaron y Juan Berlus le dijo, eso, pa, 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 pa. Tuvimos suerte, porque River tenía que esperar como 30 días para salir campeón, o 40 días y salió campeón a los 10 días. O sea, se facilitó el tema. Y después, ¿cómo se llama? Seguía Tabárez. Entonces ellos no iban a hablar estando Tabárez. Ah, pero en un momento se fue Tabárez. Está, en un momento se fue Tabárez y ahí Gallardo se levantó un día y dijo, voy a renovar con River. Y está, llamaron, llamaron. Juan Berlus llamó a Alonso y le dijo, Alonso, no hay chance, hoy Marcelo resolvió servir en River y siguió en River. Una lástima. ¿Hoy está arrepentido Gallardo? De no haber agarrado a Uruguay. No sé, no sé, digo, son cosas que viste que... No pasó el chao. Ya pasó, que claro. No pasó. Si yo tuviera pelo sería maquillaje. ¿Es bueno Gallardo? ¿De técnico? Sí, contame. Vos trabajaste con él. Y bueno, digo, los resultados hablan solo por él. Primero que él, el jardín de su casa es River. Él se crió en River. Tiene un sentido de pertenencia fuertísimo. Él fue al colegio de River. Pero es un tipo que la verdad que sabe muy bien, que apunta muy bien a lo que quiere y está adelantado peluso años. Porque yo pregunto, ¿hay algún técnico en el Uruguay que trabaja con neurociencia? Sí. Bien. Me alegro mucho. Hay varios. Te mató, te mató. Está, 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 está. Me parece. El nacional de Uruguay y el uruguayo fuera del país. No, no, pero eso no le quita nada a Gallardo. Estamos hablando de Gallardo. A mí me consta. Y te digo más, yo tengo la relación con Gallardo a través tuyo. Porque yo con Gallardo había tenido una discusión. Cuando jugamos, ¿te acordás? La Libertadores, Nacional contra River, que era el jugador. ¿Qué pasó? No, yo tuve un lío con el ogro. Fabiani. Fabiani. Y el ogro vino en River, en el Monumental. Vino y me dijo un disparate, no sé qué. Y viene Gallardo y se metió Gallardo. Entonces, no sé qué. Algo le dije. Me desubiqué. Y él me vino a buscar después del partido. Me dijeron, mirá que los seguridades lo pararon, te vino a buscar. Vamos a pelear. Ah, te quería pelear. Vos sabés que Marcelo juega en todas las canchas, ¿no? Todas las canchas. O sea, es un señorito, pero mirá que Marcelo... Pero va para adelante. Sí. Bueno, Marcelo... Y todavía yo pensé que era broma. Y quedamos ahí, digamos que con un problema de fútbol. Y un día van a Paraguay, yo fui a saludar a mis amigos por un partido de la Libertadores. Yo estaba allá en Paraguay y vos me dijiste, vení, Marcelo te quiere saludar y demás. Y a partir de ahí, pero me consta. Y si tienen un minuto, les voy a decir algo más. Mira, yo salí en una situación muy especial, muy conflictiva, muy difícil para un entrenador, lo que me pasó en Santa Fe, en Bogotá. Ah. Y él me llama para decirme, ¿cuándo venís a Buenos Aires? Le digo, mirá, en cualquier momento, yo tengo a mi hermana allá, dice, no, veníte que quiero hablar contigo. Vamos a charlar, que esto que lo otro, te esperamos acá con el cuerpo técnico. Fui, me esperó todo el cuerpo técnico, todo barro. Pero él quería hablar conmigo específicamente por una cosa. O sea, cómo es de estudioso y de meticuloso, no se le escapa un detalle. Dice, yo quiero saber cómo fue el problema, por qué saliste vos queriendo sacar al ídolo del equipo. Omar Pérez. Omar Pérez, que me echó la hinchada. Vinieron 3.000 tipos que me querían linchar en el hotel, me tuve que venir. Ah, y además quería a sus amigos. Cosas de entrenadores, ¿me entendés? Y él quería saber, porque todavía me dijo. Yo estuve a punto de que me pasaran lo mismo con un jugador acá en River, no importa quién. Dice, me salvó que salí campeón y que se retiró. Si no, él me echaba a mí. Y quería saber, o sea, no se le escapa ningún detalle. No se le escapa ningún detalle. No se le escapa ningún detalle. Y aparte, la gestión, vos decís los resultados. La gestión, a la porcisola, estar 7 años en River, argentino, y llevarlo de la manera que fue conducida de todo ese proceso. Refundarlo. Lo refundó. Refundarlo. Cinco veces. Refundado. Cinco veces. Una vez tuvimos una charla de esas tantas que tenemos, porque además hay otra cosa. Cuando hablamos de fútbol, cuando yo estaba en Nacional, él era Gallardo y yo era Bruno. Y cuando estábamos en la... Él era Marcelo y yo era Luis. ¿Ah? Porque hay que tener ese respeto. Yo no puedo entender cómo un dirigente nacional, un presidente nacional, viene y te habla del sobrenombre de los jugadores, el chino, el alfo, el esto. No lo entiendo. Es mezclar las cosas. Hay que mantener las formas, hay que mantener el respeto, la distancia. Es la vida, sí. Y estábamos conversando y Marcelo le da un valor importantísimo a su cuerpo técnico, que son dos fenómenos. Dos fenómenos. Matías Vizcay y Hernán Bújo. No, no, hay varios fenómenos. ¿Eh? Hay varios fenómenos. Sí, esos son los dos... Los preparadores físicos. Sí, esos son los dos que yo más conozco y Tullovic. Tiene un equipo de primerísimo nivel. Y Tullovic lo esperó pacientemente porque no coincidió. Cuando él arregló en River, hacía dos días que Tullovic había arreglado con Marilas Arte en Universidad de Chile. Y él esperó que terminara allá y se lo volvió a llevar. Tenemos que terminar. Tenemos que terminar. Mi último mensaje, ya lo dije. Y voy a... Hay que trabajar para que sea Recova 2024 también. ¿Está firmado? Que llegue hasta el 2024. Que esté firmado no garantía. Que llegue hasta el 2024. Si el Inki también estaba firmado. Que llegue hasta el 2024. Si el Inki también estaba firmado. Pero ¿qué tiene que pasar para que no esté en el 2024? Y bueno, que no pueda ganar estos partidos. Que pase lo que pase. Que pase lo que pase. Si pierde el Clásico. Que pase lo que pase. Yo te voy a decir a dar mi opinión. Que pase lo que pase. A Recova hay que bancarlo. Porque lo que ha hecho Recova, ¿está? No lo hizo. Son pocos los técnicos vinculados a Nacional y en el fútbol uruguayo que agarraban este fierro caliente. Luis, ¿está bien que el Clásico, más allá que en el campeón del siglo, ya sabemos lo que pasó, se jugara exclusivamente con público local, que el Clásico en el Gran Parque Central sea exclusivamente con parciales de Nacional? Como está la sociedad hoy, sí. No queda otra. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. ¿No vieron el video ese del chico que va con la mochila y vienen dos grandotes y los roba? Sí, sí, en la calle. ¿No te dieron ganas de salir? Hay un deterioro enorme en todo. En todo. En la sociedad. En todo. No sos dueño de andar por la calle. ¿Está? Digo, tristísimo, tristísimo. Entonces, ¿qué vamos a arriesgar cuando todos tenemos que velar para que la familia vuelva a la cancha? ¿Quedaste conforme cómo quedó el Parque Central? No fui más. Pero lo ves. Sí, lo veo, pero algunos dicen que faltan baños acá, otros que faltan baños allá, que el principio, que el Parque Central fue el principio del problema económico del club, que la plata que se había rematado. Bueno, nosotros habíamos hecho un remate increíble. En 45 minutos se vendieron 7 millones de dólares en palcos. Y esto sí, Eduardo H. siempre dijo que el parque se tenía que hacer con plata del parque, no con plata del club. Y esos 7 millones lo recaudó el parque. Y aparentemente, esos 7 millones se perdieron en la, no sé decir, no fueron para el parque y se perdieron en la gestión de Rodríguez. Entonces, el hincha, el socio, ¿necesita aclaración o no necesita? ¿O es solamente ir a fin de año a levantar la mano y decir, el balance perdimos 4 palos? ¿Y cómo perdimos 4 palos? ¿No se metieron en un espiral en un momento Peñarol y Nacional, Nacional y Peñarol en el tema de estadio, 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 estadio? El principio del mal, el principio del fin. Nacional y Peñarol tenían que estar jugando en el estadio centenario de los dos. Estoy de acuerdo. Estaba como el Milan y la Juventus. Y vamos arriba y el mejor, y con una, con todo. Pero bueno, está, Nacional, lo que pasa es que Nacional tenía el parque central y tenía orden de demoliciones, de la intendencia. Era muy duro aquel momento. Era muy duro aquel momento. Pero esa intestina de que Peñarol, Nacional, la bandera, el jugador, el esto, te saco de esto, que esto, que tiene más largo, quien es más decano, no, no, Nacional y Peñarol tienen que estar de la mano de solamente competir cuando son los clásicos. Después tienen que estar en la misma, siempre. Exigir que los, no comprar localías, ni Nacional ni Peñarol. Exigir que los cuadros en desarrollo fijen una cancha y jueguen en esa cancha. Exigir que los partidos empiecen en hora. Exigir un calendario preestablecido. No sabemos ni cuándo jugamos. ¿Por qué? Porque bueno, digo, estamos mal. Pero bueno, yo quiero, quiero, quiero... Ahí pasa la agua. No, siempre falla. Porque la organización del campeonato le corresponde a los dirigentes también. Siempre falla a los clubes que no firmaron. Hay un manual de competiciones que hay un año y medio y nadie los firma. Lo hablamos todos los programas. Que si vamos a votar multas, ellos no van a votar un cambio de reglamento. Y bueno, pero es que me encantaría que empiecen en hora los partidos. Está bien, pero si los clubes no quieren... Me como seis minutos esperando que estén ganando la cancha todos los partidos. Seguro. Y para irme y que se me tire más gente en contra, me equivoqué de profesión. A ver, ¿cuál sería? Tenía que haber sido personal de recaudación de la AUF. No sabés lo que ganan. Ganan fortunas. ¿Quién? El personal de recaudación de la AUF. ¿Sabías vos? No. Ah, ¿viste como el nabo de Bruno alguna cosa te da? Averiguá cuánto es, cuánto paga cada equipo cuando tiene que jugar de local, cuánto le sale el personal de recaudación. Pero, pero pará. Hablame del jornal por cada persona. Porque capaz que una fortuna es la cantidad. Claro, capaz que le ganan. Como también hoy se gasta en seguridad privada. Claro, y eso se gasta más en seguridad privada que en personal de recaudación. Te quiero... No. El nabo Buizante dice eso. No. Sí, averiguá, averiguá. Averiguá, averiguá. Y ese fue un gran curro de los clubes. Ese fue un gran curro de los clubes en el tema de la seguridad privada, de Nacional Peñarol y del Ministerio en aquel momento, de poner gente que estaba a las barras adentro de los clubes. No. Eh, bar, vamos, 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 Luisito, dale. No, 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 no. ¿Vos sabés que pasó eso así? No, no, mirá que los dirigentes estuvieron a punto de irnos todos. Cuando nos dijeron que éramos responsables del espectáculo. Fijate hoy los que ganan, gente que está relacionada a los clubes, en puestos clave, dale, Luis. Vamos. Te ibas a ir tranquilo. Te ibas a ir tranquilo. Te ibas a ir tranquilo. Para no entender esto último. Claro, en puestos clave de seguridad. Y la cantidad de personas por cada partido que contrata a Nacional y Peñarol en el tema de seguridad. ¿Vos? ¿Le sale una fortuna? Lo he hablado con los presidentes de Nacional y Peñarol. Decirle que te muestre la liquidación. Pero más hablar de un jornalero de la persona de la caballera, no sea malo. Que la plata que le ingresa a esas personas que van a laburar por partido... Son dos mangos. Es insólito. Hasta... Algo hay ahí. Los clubes hasta le pagamos... Los clubes le pagamos hasta el aporte del BPS. Bueno, pero están trabajando, Luis. Claro. Es lógico que le paguen los aportes. Lo paga el AUF. En realidad son empleados del AUF o no. No, porque el AUF está exenta porque es una sociedad. A vos, cuando cobras acá, te pagan un sueldo nominal. Y te quedás con el líquido y el resto tuyo va para el BPS. Exacto. Bueno, en el personal de recaudación no es así. Está el costo y aparte está aporte BPS. Escúcheme, me manda. Porque usted tira frases. Sí. Me manda. Álvaro Rivero, presidente de la mesa ejecutiva. Mentira. Se sabe cuándo se juega. Es más, desde agosto tenemos el proyecto 2024. Es más, te lo voy a mandar para que lo veas y pide las disculpas. Calendario 2023 de la B. Tienen todo pronto. A veces pasan cosas como... Decíle a Álvaro que el otro día lo llamé. Sí. Álvaro, te llamé el otro día para preguntarte a ver cómo se jugaba y me dijiste aproximadamente. ¡Oh! ¿Está? 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 Bueno, a mí... Bueno, tal. Está bien, lo quiero pila, Álvaro. Lo quiero pila también. Lo quiero pila, flor de tipo. ¿Está? Como a Flavio, más o menos. Sí. Pero sí. Hay que separar. Hay que separar. Hay que separar. Hay que aprender a separar. Tenemos regalos para el señor Luis Bruno. Por supuesto. Tenemos regalos, Federico. Una canasta de noces. Un té de tiro. Un té de tiro. Un té de tiro. Ahí estamos mostrando de siempre mío. Lo que te voy a pedir es... No me opines sobre los regalos porque le vas a pegar a los clientes. No me opines sobre los regalos. Sí, señor. Un voucher 100 dólares de John Miami. Un pack con excelentes productos de Campo Sur. Vinos finos. Gentileza de familia. Traversa el vino de nuestro tiempo. Y además, se lleva un almuerzo o cena a elección en la criolla de los Bernasconi. Si va a comer a la criolla de los Bernasconi y le dan un queso provolón frío, arma un escándalo. Si seguimos escarbando, ¿qué? Porque te quedaste con ganas de... Podés venir el domingo que viene. Podés venir de panelista porque si no vas a volver al fútbol. ¿Voy a armar un programa deportivo? ¿En serio? Sí, voy a armar un programa deportivo. En la salida, reclamá el blister de hace práctico. Gracias, Luis, por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.